¿Qué tal chiquitos? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. La verdad es que hoy yo estoy súper emocionada porque vamos a estar jugando este nuevo juego. A mí me encantan, les juro que los juegos online porque puedo competir contra otras personas y tratar de ser la mejor, no sé, o sea, hay mi nivel de competitividad que tengo con las personas. Pero chicos, este es un juego que ha estado saliendo bastante, es muy colorido, es bien divertido y sobre todo es fácil, creo, así se puede decir, por lo que he visto en algunos jugadores. Así que sin más nada chicos, vamos a darle con todo, vamos a ver si ganamos. Y de verdad que nunca he probado este juego, así que los quiero hacer con ustedes para ver qué onda y a ver si soy medio manca en este juego también o si soy buena, no sé, vamos a ver. Igual chicos, les invito a que se suscriban a mi canal, que dejen ahí un comentario, un corazoncito, un like, activen su campanita, es totalmente gratis y nos estarías ayudando a crecer un montón. Así que sin más nada chicos, vamos a darle. Vamos a comenzar con uno de estos, vamos a comenzar con este que creo que es el más fácil, así que vamos a darle, esperemos que sea el más fácil, esperemos que sea el más fácil. Chicos, esta es la instrucción, altura de vértigo, corte a los obstáculos y corre hasta la meta. Ah, sos poquito manca corriendo la verdad, jejeje, un poquito manca nomás. Vale, comenzamos, comenzamos. Altura de vértigo, ah. Vamos a ver, vamos a ver chicos, es la primera vez, así que por favor no me den tan duro. Me imagino que no hay que correr. Ah, corre. Ah, corre. Ah, corre. No chicos, soy muy mal en esto. Bueno, bueno, vamos mejorando, vamos mejorando. Vamos mejorando, vamos mejorando. Vamos mejorando. Vamos mejorando, creo. Vamos mejorando. No, no, no. Sí, soy mala. Soy mala, suelta. Güey, soy muy mala. ¿Por qué? Ay, corre. Ahí me voy a quedar. Un poco soy tan... No, corre. Ay, no. Vale, vale. No, mira, ya llegaron ahí a la mitad. Ah. No, chicos. Me he quedado. Me he quedado. ¿Tengo que hacer? Soy muy mala. No quedé clasificada, güey. No quedé clasificada. Vale. Sortea los obstáculos medievales y corre hasta la meta. Vale. Chicos, recuerden que somos bien malos. Así que vamos a seguirle. Vamos a esperar a que se conecten todo porque nos tienen miedo. Entonces vamos a estar esperando hoy. Fiebre medieval. Recuerden que estamos... Ah. Su. No gustar. No gustar. O sea, este juego supuestamente es para niños. Ah. Ayuweina. Ayuweina. No sé cómo lo estoy pasando. No sé cómo lo estoy pasando. No. No. Me fui. Vuelva. Vuelve. O sea, no podemos pasar por el medio porque está esta cosa ahí. Vuelve. Evitar por donde esté la gente. Evitar la gente. Evitar la gente, por favor. Evitar la gente. Intento 2005. Ay, ¿por dónde vas? Vale, vale. Llevamos bien. Llevamos bien. Salta y agárrate. Salta y agárrate. Tenemos que ganar, chicos. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Vale. Vale. Lo bueno es que no fallecemos. No morimos. No morimos. No morimos. No morimos. No. No. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, no. No. Me equipo me espera. Me equipo me espera. No se hagan así. Me equipo me espera. Me equipo me espera. Me equipo me espera. Concentración ahí. Se ha concentrado. Vale. O sea, soy la peor. Soy la peor. No. Hemos clasificado por mi equipo, obviamente. Porque yo, obviamente, que no lleve para nada. O sea, no debo de dejar que me alcance el banco. No lo sé, Rick. Suena peligroso. Eso es peligroso. Vamos. No sé cómo se juega, pero vamos a darle. No sé cómo se juega, pero vamos a darle. No sé cómo se juega, pero vamos a darle. Vamos a darle. No sé cómo se juega, pero vamos a darle, chicos. Ok. Estoy tratando de saltar y agarrarme. Pero no puedo. No, hemos sido eliminados. Mis cuadras son unos mancos. No puede ser. No puede ser. Mi cuadra era unos mancos como yo. Mira, todos estos muñecos que están ahí con casco y sus cosas. Es porque ya tienen experiencia. Así que los voy a seguir. Momento frutalante de mi vida donde no puedo pasar este juego que es para niños. Voy a subir, voy a subir. A ver. Déjame saltarte. No puedo saltar. Sí. Por favor, escuadra, clasifiquen por mí. Yo soy manquita. O sea, nadie de mi escuadra la puedo volver a pasar. Esto es humillante. Esto es humillante. Mantén el equilibrio. No, güey. O sea. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, no. Voy a ir para acá. Voy a ir para acá. Vale, vale, vale. Buena, chicos. Buena. Esta vez sí clasificamos. Esta vez sí clasificamos. Me llega, me llega. Esta vez sí clasificamos. Esta vez sí clasificamos. Sí o sí. Ok. Estoy mejorando. Este es bueno, este es bueno. Estoy mejorando. Este para mí ha sido el más fácil. Pueden ver mi cara de concentración. Esa es mi cara de concentración. Ah. Casi me caigo, casi me caigo. Pero no me caí. Vale. Casi me caigo, pero no me caí. Corre hasta la meta, bebé. Por fin hemos clasificado. Tranquilos, babies. Tranquilos que ya yo clasifique por todos nosotros. Por el equipo que yo clasifique. Así que... Va bien. Saluditos. Clasificados 31. Gracias a Mua. Clasificó nuestro equipo. Gracias a Mua. A la novatada de Aiza. Espero que nos pongan un mundo fácil, por favor. Se lo agradecería un montonazo. Vamos a ver si clasificamos. No prometo nada. Lo primero fue... Pura... Este... Pura suerte. Mera suerte. Lo primero fue... Mera suerte. Así que no les prometo. Ni siquiera... Ni siquiera me veo, pues soy yo. Ahí, ahí. Ya me vi, ya me vi. Ya me vi, ya me vi. No quiero perder. Aiza, corre. Nos acabo, pues chico. Nos acabas. Nos acabas. Nos acabas. Gracias a Mua. Hemos clasificado nuevamente. Ahí estoy yo parásico que... Por favor. Por favor. O sea, yo tengo años jugando a esto. Por favor. Por favor. Vale. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Ah. Nika, no. Nika. Nika. Nika, brother. Nika. O sea, nika. Yo voy a lo seguro, man. Ya. Oye, no me empuje. No me empuje. No me empuje. Ah. Yo voy, no. Ah. Por tramposa. Por tramposa. Me pasa eso. Por tramposa me pasa eso, ah. Por tramposa me pasa eso. Quiero decir que es por acá. Ay, no. No me empuje. No me empuje, wey. No me empuje. No me empuje. No me empuje. No me empuje. Estoy queriendo decir que es acá. Llegamos. A lo trampido de la posa. No hay meta. Solamente, solamente, solamente podemos correr. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Yo soy muy mal en esto, Dios mío. Yo soy muy mal en esto, Dios mío. Bueno, chiquillos, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que sigamos jugándolo, ustedes nomás me dicen a Isa. Si me gusta el juego, vamos a seguirlo y yo voy a hacerle caso, ¿ok? Ya perdimos este otro agente. Ah, pero hemos perdido. Bueno, chicos, les invito a que se suscriban al canal. Los quiero un montón. Bye, bye.